Ya, profe. Gracias. Voy a volver a crear las salas porque me subo ahí un inconveniente. Quedan, bueno, ya no las creo porque prácticamente quedan dos minutos para volver de nuevo aquí a la sala inicial. Entonces pueden seguir ustedes trabajando ahí en lo que les hace falta. Faltaría Diego. Diego y Angélica. Gracias. 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 Bien, pido excusas a los compañeros. Nos cerró la videollamada y nos tocó abrir otro grupo. Entonces ya nos vamos a organizar para hacer las presentaciones. Cinco minutos para que nos organicemos. Nos faltaría Diego. Gracias. 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 Bueno, jóvenes, vamos entonces a empezar con las dos exposiciones que tenemos. Leidy, ¿tú ibas con Diego? Y Angélica iba con Jenny. ¿Quién empieza, por favor? ¿Quién decide empezar? Un minutico porque ya. Ah, bueno, listo, Angélica. Ok. Y Leidy. ¿Quién? Leidy, ¿me escuchas? Ya te he encontrado. No te escucho bien, Leidy. Vale. Si gusta, me lo pueden enviar al correo y yo los puedo abrir acá. Ya les voy a copiar el link del correo, ya les voy a copiar el link del correo, de mi correo electrónico. Para que no tengan que compartir acá. Lo pueden enviar a mi correo y yo lo abro. Profe, ya se lo voy a enviar al correo. Vale. Vale. Gracias. 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 ¿Me confirma si te llegó? Por favor. Ya reviso, ya reviso. Por favor, ahí les envía el link de la asistencia. Diligencienlo, por favor. Muy importante. Vamos a revisar acá. Ya le confirmo, Angélica. Angélica. Listo, sí, ya me llegó Angélica. Listo, ya lo voy a compartir para que nos haga la presentación. ¿Ok? Bueno, muy bien. Te escuchamos, Angélica. ¿Ok? Bueno, muy bien. Listo, entonces decimos que... Office del año 2016, Microsoft Office del año 16 fue lanzado en OOSX para clientes de oficinas 365. El 9 de julio del 2016, la versión con licencia para Windows y OOSX fue lanzada el 22 de septiembre del 2016. Microsoft plantó una actualización en noviembre para Windows y para usuarios de Office 365, current, branch, el 9 de diciembre del 2016. Y para usuarios de OOSX, el 3 de diciembre del 2016 y para la actualización incluyó nuevas características para Word, Excel, PowerPoint y OnNote. Una nueva característica en la edición de noviembre incluye un enlace para enviar una copia o enviar un PDF. En los documentos de Word, Microsoft Office 2016 pudo consistir con las aplicaciones de Microsoft Office 2013, pero puede consistir con versiones anteriores de Microsoft Office como 2003, 2007 y 2007. Por esta razón, Microsoft ofrece reemplazar estas versiones anteriores del 2013 en una versión actualizada. Los servicios de suscripción de Office 365 que antes estaban dirigidos a empresas y sus usuarios se ampliaron para que Office 2016 incluyera nuevos planes destinados al usuario doméstico. Las suscripciones permiten el uso de las aplicaciones de Office 2016 por usuarios, por varios usuarios utilizando un software como modelo de servicio. Características de Office 2016. Microsoft ofстрet wasğimIO. Microsoft presentó Ugh. O, Spencer, Microsoft of DON, Microsoft presentó CELMAN. Esta característica, utilizó el lenguaje natural por medio del cual se podía encontrar fácilmente la función que se necesitabaAAA a través de Power BIB into the Officerov. Ahí vemos un logo, colaboración en documentos, colaboración en documentos tiempo real. COFI 2016 mejoró las características de colaboración en las aplicaciones básicas en las Word, Excel y PowerPoint. Bueno, facilitaron trabajar en archivos con múltiples autores sin importar que utilicen versiones web o de escritorio. Se podía invitar fácilmente, compartir y restringir la edición por medio de un nuevo panel de tarea compartida. Ahí vemos otro logo. La visita BASTAC fue introducida en Office 2010 y no tuvo muchas actualizaciones desde entonces, aunque la versión de BASTAC para Office 2016 añadió mejoras como un mejor acceso a direcciones de almacenamiento, además de guardar a bit, accesar a documentos. Ahí hay otra imagen. Se habilitó la función de apuntar archivos desde el menú desplazable a nuestros correos para archivos que ya están en Drive, o Drive for Boosting, o Shattered Point, me imagino que es. Se les ofrecía la opción de compartirlos como archivos editables o únicamente de visita por medio de un link. En vez del adjunto tradicional, esto permitió la colaboración utilizando una única versión de un documento en lograr de varias. Grupos para un plot escritorios. Si utilizamos Office 365, nuestra organización o compañía, o plot 2016 incluía funcionamiento en grupos que se basan en listas de distribución con métodos de comunicación y colaboración con los medios, los miembros del grupo. Soporte de oplos mejorado para pantallas pequeñas. Si utilizaba Office en un dispositivo Touch con pantalla pequeña, podía apreciar mejores en la adaptación del diseño. PowerCredit para Excel. Excel 2016 integra PowerCredit en la aplicación cuando antes era solamente un complemento. PowerCredit brinda autoservicios de Boosting, Boosting es inteligente, bueno, menos que es inteligente, DIC, entre paréntesis, para Excel por medio de un interfaz fácil de usar y que es lo suficientemente poderoso como para basarse en varias fuentes que incluyen relacionales estructurados y semiestructurados. Modo solo lectura para Excel, Microsoft integró el modo solo lectura para Excel 2015. Con él se logró abrir y leer archivos rápidamente en StartPoint, evitando esta manera de tener que usar la versión del escritorio. State para empresas. Si utilizamos Office 365 empresarial, notaremos la integración de una nueva aplicación Store for Winners. Ahora que ha dado un vistazo en los cambios que ofreció Office para su versión 2016, es conveniente que conozca cuáles son las ventanas que Office la versión 2019 y que analice una interesante comparación con Office 365, la suite que aprovecha las bondades de Internet. Un momentito, por favor. También consideramos oportuno que conozca un driver y cómo mejora el respaldo de documentos, pues las empresas necesitan un espacio considerable para almacenar y compartir los archivos de carácter importante. También es necesario mencionar que un driver es una de las herramientas completadas en Office 365. El logo de Office 2016 y el nombre de mi compañera Lowell, el de mi compañera. Muy buen trabajo, Angélica y Jenny, las felicito. Gracias. Buena consulta, buena investigación. Muy bien, vamos entonces ahora, no sé si... Gracias a ella, porque yo no pude entrar. No pudiste entrar. Ah, bueno. Bien, Leidy, ¿ya me enviaste el archivo? Sí, profe. Listo, ya lo voy a compartir. Dame un minutico. Listo. Te escucho. A mí me tocó con lo del Microsoft Office 2000. Es una versión del suite ofimática Microsoft Office, desarrollada y comercializada por Microsoft. Microsoft fue lanzada el 7 de junio de 1999, siendo la sucesora de Microsoft 97 y la antecesora de Office 2002 XP. Microsoft Office 2000. Ahí está la imagen. La información general, tipo de programa, suite ofimática, desarrollador Microsoft, lanzamiento inicial el 7 de junio de 1999, licencia, software, propietario, idiomas, idiomas, multilenguaje, información técnica, programación en C, más, más, M, S, 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 M, S. Lanzamientos. IA32, última versión estable, Office 2000, sensible, PAC 3, información el 21 de octubre del 2002, 20 años, 10 meses y 27 días. Lanzamientos Microsoft Office 2000, Microsoft Office 2000, Microsoft Microsoft XP, asistencia técnica, sin soporte técnico, desde el 14 de julio del 2009. Enlace sitio web oficial, durante el ciclo de la vida se lanzaron en total tres service plan, particularmente en el primer dominio, service real, 1SR1, mientras las actualizaciones. Actualizaciones. Sus secuentes pasaron a tener la nomenclatura tradicional de service plan. Su soporte inicial finalizó el 30 de junio del 2004, mientras él extendió, culminó el 14 de julio del 2009. Fue el último lanzamiento en ser compatible con Windows 95 y Windows NT 4.0, en este último hasta el Service Platinum. Microsoft, última de las características de Office 2000. El 15 de enero de 1999, Microsoft ha anunciado algunas de las características de Office 2000, su próxima suite ofismática orientada en sustituir el Office 97, que estará disponible en el segundo trimestre del segundo trimestre del año y a la vez y con el fin de facilitar las tradiciones del Office 2000. Microsoft ha lanzado una oferta con los compradores de Office 97 entre la fecha actual y el lanzamiento de Office 2000, por la cual se entregará una actualización gratuita con el último paquete de aplicaciones. Actualmente Microsoft tiene completamente terminada la vez a dos de Office 2000, según palabras de Carlos González, jefe de producción de Office en España en la nueva edición de Office 2000, que ha mejorado las capacidades de colaboración e integración con internet, todos los archivos podrán guardarse con excepciones de HTML, y en la nueva edición de Microsoft. Además, la nueva versión reduce en gran medida el coste total de propiedad y lo aumenta a valor aportado a las organizaciones. Microsoft no pretende variar la política orientada en ofrecer diferentes versiones de la herramienta. Hasta el momento Microsoft ha confirmado que ofrecerá un paquete denominado Premium Edition, en el que incluye Word, Excel, PowerPoint, Oclone, Excel, Publixen, SmartBoost, Google Cine, Tone, Compaget 2000 y CorelDRAP 2000. Este conjunto de aplicaciones tendrá en el mercado con un precio de 120.000 pacetas, mientras que para ellos usuarios que realizaron la actualización de ediciones anteriores de Office, el precio giraría en torno a 80.000 pacetas. Microsoft también ofrecerá Office of Me profesionalmente edición que se diferencia a las anteriores, que no incluye la Word, PowerPoint, que costará 90.000 pacetas. Por parte de la edición PYMEC, que no incluye ACCESS, sale a precio de 75.000 pacetas y 60.000 pacetas. En el costo de actualizaciones, finalmente la edición estándar que está solo para... Se ofrece las cuatro aplicaciones afirmáticas básicas de Word, Excel, Oclone y PowerPoint. Tendrá un precio ligeramente superior a 30.000 pacetas. Si quieres, lo dejamos hasta ahí. Igual estos ya son precios, son cuestiones comerciales, de venta. Muchas gracias, Lady. Buena consulta. Bueno, jóvenes, entonces vamos a concluir. Por favor, entren al formulario para la asistencia. Vamos a concluir entonces con estas dos presentaciones. Felicito a los compañeros que las hicieron. Damos por terminada la clase. Recuerden que voy a enviar el trabajo a sus correos, así que por favor, estén atentos a sus correos, el trabajo para la semana. Bien. Y enviaré también la presentación y los videos que vimos al correo. Muchachos, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Ya para finalizar, recuerden que hay previo final de todo lo que hemos visto. Bendiciones para todos. Igualmente, profe, gracias. Muchas gracias, Angélica, por el trabajo. Gracias, listo. Ok. Descansen. Feliz domingo.